Con casi 50 años de experiencia, tecnología probada y un servicio de atención al cliente de primera clase. Presentamos el HL7, el modelo más reciente de la serie Hydrolab HL con software guiado intuitivo para obtener una usabilidad inigualable. Maximice la vida útil de la instalación y minimice el mantenimiento con la nueva sonda multiparamétrica Hydrolab HL7 para realizar las mediciones en continuo a largo plazo que usted necesita, obteniendo datos trazables en los que puede confiar. Soporta hasta nueve sensores individuales y ha sido diseñada para funcionar sin problemas en condiciones ambientales difíciles, permitiendo una monitorización continua y a largo plazo. Minimize la biocontaminación con el cepillo de limpieza central. Registre los datos internamente e intégralos con facilidad en transmisores y registradores de datos a tiempo real, como OTT, NETDL o Sutron SatLink 3. Y aproveche las mejoras del sistema avanzado de gestión energética. Todas estas características y otras generan datos en los que puede confiar y un rendimiento fiable en el terreno. Diseñada y probada para resistir el uso diario en las condiciones más exigentes sobre el terreno para programas de monitoreo continuado, capaz de despliegues de más de 90 días. Amplíe de forma significativo el uso sobre el terreno con tecnología de sensores demostrada, combinada con un cepillo de limpieza central anticontaminación. Cinco puertos de sensores ópticos para ampliar el número de parámetros. Sensores duraderos, que permiten realizar una monitorización continua de la calidad del agua de forma eficiente. La durabilidad continua en el diseño del conector de cable codificado para una alineación y conexión rápidas y fáciles. Dispone de un conector diseñado para proteger los pines frente a daños. Además, el compartimento incorporado de la batería está sellado de forma independiente. Cartucho de batería extraíble, de forma rápida y sencilla. Utilice los LD de cartucho de batería para saber si la batería está funcionando correctamente. Y el diseño del ASA ayuda a manejar los instrumentos, lo que permite un uso sencillo y fácil sobre el terreno. HL7 también ofrece una integración más rápida con registradores y sistemas de adquisición de datos, con múltiples interfaces de comunicación, incluyendo comunicaciones SDI-12 y RS-485 Modbus y transferencia de datos rápida mediante USB a equipos de campo para trabajar sobre el terreno. Puede ver datos, almacenar, calibrar y configurar sondas Hydrolab con el dispositivo de mano Surveyor, HL, o verlos en una tablet o portátil usando el software guiado simple e intuitivo. Con el software operativo Hydrolab, verá rápidamente el estado actual del instrumento para asegurar su correcto funcionamiento. Maximice el tiempo de actividad con tareas y rutinas de calibración guiada. Represente los datos actuales e históricos con diversos formatos de gráficos y tablas. Además, el historial de calibración proporciona trazabilidad y ayuda a aumentar la confianza en sus resultados. Hydrolab le ayuda a mejorar la toma de decisiones, minimizar errores y aumentar la eficiencia en el laboratorio y en el lugar de implementación. Hydrolab HL7, una nueva sonda de calidad del agua para obtener datos en los que puede confiar. Con un software guiado, simple e intuitivo para lograr una usabilidad sin igual. Tecnología de sensores demostrada y duración de la batería ampliada de más de 90 días. Reduzca la biocontaminación con el cepillo de limpieza central. Maximice la vida útil de la instalación y minimice el mantenimiento con la nueva sonda multiparamétrica Hydrolab HL7 para realizar las mediciones continuas a largo plazo que necesita con datos trazables en los que puede confiar. Gracias por ver el video.